Dime, ¿qué hiciste? Y ruegale a Dios que tú no te has embarazado hoy. Mira, muchacho, no digas eso. No digas eso, así. Y si estás preñaste, jodiste. No digas eso, no digas eso, no digas eso, no digas eso. Pero dime, ¿y qué es esto? ¿Y qué pasó? Mami, tenía dos meses y no me bajaba el periodo, yo te lo dije. De la vez que yo estaba con el señor, que le di dinero. Ay, Dios mío, ay. ¿Y cómo le vamos a decir ese papá tú? Y yo sabiendo tú cómo va a ser papá tú. Mami, yo no sé, yo no sé. ¿Y cómo tú no te cuidaste? Porque tú eres loca, ¿eh, muchacha? Mami, yo sabía, yo estaba embarazada. Jesús santísimo, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no sé, a mí no me pregunten, yo no sé. Ven, 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 vamos para acá, coger aire, para pensar con la mente fría, a ver qué es lo que vamos a hacer, Dios mío. Hola, mi niña. Hola. ¿Cómo estás? Bien. No se nota que tú estás bien. ¿Qué estás bien? Si pasa algo, por favor, dime. Que veo una preocupación, una tensión en la casa. No está pasando nada. Por favor, dime. ¿Tú sabes que yo le he dado la confianza a ustedes? Que si le pasa algo, me dió. No se pasa nada. ¿Segura? No quiero que, si están pasando por una situación, lo pasen ustedes solas. Ya saben que yo le he dado un buen ejemplo. Y confíen en mí. Yo necesito confiar en él. No, claro, yo lo sé, pero yo tampoco sé nada. Si hubiera estado pasando algo, yo te lo digo. ¿Qué pasa? Dile, Estefania. ¿Puedo que me digan qué? ¿Qué está pasando aquí? Juliana, pues tú no puedes tener hijos. ¿Tú estás preparada? Esa prueba no es mía. ¿De quién es? De Estefania. De Estefania. ¿Por qué tú me hiciste eso? ¿Por qué tú me hiciste eso? A mí. Que yo le he dado la confianza. Y el valor. ¿Por qué me hacen eso a mí? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira cómo lo que te dije! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién tiene la cantidad de huevos que estásacon para ser independientes de la ciudad de Ral著? ¿Qué duela del sueño es esta ciudad? Estos orales las husbandrys ¡L unrelated! ¿Qué fuerte grito se dan a ustedes? Porque si está muerto multimode, ya ustedes no nos van a recuperar De ninguna manera lo va a hacer. ¿Y cuál es tu vaina? Porque ella era papá de nosotras. ¿Y qué tiene que ver? Que estamos, yo estamos y ya. Ella lo quiere. ¿Qué sentimientos tú quieres, Dios mío? Quiero que ella quiera ser apoyadora tú, que por eso es que pasan las cosas acá a mí. Ya, no vemos un discurso por eso. Ay, Dios mío. No, pero mire cómo le habla a tu mamá. Sí. Acabando de morir tu papá, mire cómo habla esa chica. Sí, tú le tuviste con ella y vas a tener un hijo ahora con ella. Ajá, no me dista. No me diga, no. Y qué sé yo si ese niño es hijo mío. ¿Con cuántos hombres más ella tuvo? ¿Eh? ¿Quién sabe con cuántos hombres más ella tuvo? Entonces, ¿quieres decir que es mío por eso? No, y de quién más va a ser. Que busque por ahí de quién es porque es mío cuando viene a mí. Eso es de vos. Eso es de vos. Oye, tú ya sé que quería estar conmigo. Pero está bueno que le pase. Está bueno que le pase. Si tratamos así a su mamá y a su papá. A veces le va a ir peor, pues. Imagínatelo. Imagínatelo. Le va a ir peor. Vámonos. No. 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 Señor, yo no lo quiero decir. Quiere que mi familia es así. ¿Esta niña no debería de ser así porque es su papá que se morió? Está bien, porque es que. Yo. Yo lo que está bien. Está bien. Chegando a mi papá. Mira, ella va a ir como que salió de una fiesta. Yo lo que quiero decir es que ella es así por mi culpa, yo le he polluado demasiado. Y tú siga diciendo que está bien, no, está bien. Ay, yo tengo que ir tranquilo, papi. Hola, Stephanie, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas? Bien, yo te ve. ¿Estás grande tu niño? Sí, gracias a ti estoy. Ah, mira, si hubiera sido mío, ese niño estuviera diferente. No me digas. Sí, claro, pero no, que no le iba a faltar nada y todo el tiempo él iba a tener lo que necesitaba. Sí, claro, pero tú todo el tiempo me tuviste engañado, diciéndome algo que no era, sin ser real. Pero yo no tengo un mal corazón tampoco, ni te voy a decir que quiero lo peor para ti. Sí, pero mira, esto es para que tú compres algo y le dé algo al niño que lo necesite. Cuídate. Gracias. Hola, Stephanie. Hola, Stephanie. Hola, Stephanie, guau, mi hija. ¿Y tú? Bien. ¿Y qué es lo que te pasa, mi hija? Ya tú ves con el chichillo. Ay, santísimo, mi hija. Me he dicho. Ya tú ves. Mi hija, pero es que tú ibas demasiado rápido. Mira, mira, mira la vida, cómo te he cambiado. Mira, mira, mira. ¿Eh? Ya tú ves cómo son las cosas de la vida. Imagínate, mi hija, esa rapidez que tú llevabas. Mamita. Mire, todavía no me encuentro, todavía es padre. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú andas así? ¿Por qué? La situación, o sea, el chichito va a sacar de adelante yo sola y eso. Y entonces, tu familia, ¿qué pasó? ¿Y tu familia? Mi familia, tú sabes, me sacan los pies. Bueno, ajá. ¿Cómo así que te sacan los pies? Que no me apoyaron. Mamita. Mamita. Pero imagínate, tú no te llevabas de tu padre. Mira, lo que tú tienes que hacer es, mira, te guardo un consejo, mi amor. Lo que tú tienes que hacer es, el consejo que tú no quisiste coger de tu padre, que ellos siempre, toda la vida lucharon por darte un consejo y educarte, dáselo a ese niño. ¿Entiendes? Dáselo a ese niño. Porque si no, mi hija, tú vas a pasar la mil y uno, la que está pasando. Mira como tú estás en la calle con un niño, así no se puede. ¿Me entiendes? Tú tienes que recapacitar esa mente para que tú puedas darle una educación buena a ese niño. Y te voy a dejar y sigue. Cuenta conmigo que tú sabes que tú tienes un amigo. Cuenta conmigo. Gracias. Ya tú sabes, mi amor. Bebé, mi amor. Nos vemos. Wow. La cosa de la vida. Especialista. La vida. Especialista. Gracias.